¡Suscríbete al canal! 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 A las chicas, a las chicas, se va a venir acá a producir. Griten, griten por Charlie. ¡Ah! No quieren venir a este... Salen un poco más tarde, pero tienen rock and roll. ¡Maestro! ¿Cuánto rock and roll? Demasiado, demasiado. ¿No te gusta? Sí, mata, pero ahora pasa la arma. ¿Qué querés? ¿Baladas? Un poco más de tranquilidad, ¿no? ¿Y previniste al furgón del rock? Pasé, pasé del árbol. ¿Vos tenés medio pinta de rockero igual, eh? Sí, me encanta el rock. ¿Vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy escenógrafo. ¡Ah! ¿Y no te gustaría montar una escenografía tipo los Stones a Charlie? ¿Cómo sería el show? ¿Cómo sería el show? Tocando en un... un pubar, tipo el puerredón, al palo, todo muy... una escenografía tipo Halloween. ¡Halloween! ¡Halloween! Loche de bruja y eso de fondo. ¡Halloween! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí se traigo de Holanda! ¡Ahí se traigo de Holanda! ¿Y ahora dónde estamos? ¿Qué estación es esto? ¡Me mataste, hermano! Muchísimas gracias, muchachos, por venir con el equipo de producción, los camarógrafos, Gabi, el productor, yo sé que esto ustedes lo hacen porque son del palo del rock.